Saludos, buenas tardes, futuros estudiantes de la Universidad Internacional de las Américas. Les saluda Gustavo Díaz, periodista de noticias Repretel. Llevo en esta empresa más de siete años trabajando, a donde llegué después de realizar la práctica profesional de la universidad, precisamente como requisito para poderme graduar en el canal de la universidad y con todos los programas y excelentes profesores que en ese momento me correspondieron, pude ir formando poco a poco una idea de cuál puede ser el ejercicio del periodismo el día de hoy y que por supuesto me sirvió también para posicionarme y poder ya llevar algunos años de trayectoria recorriendo el país de punta a punta, en dónde se genera, en dónde ocurre la noticia, los insto a ustedes también para que puedan valorar y tomar en cuenta muchísimos elementos de aprendizaje que le pueda brindar la universidad ante las expectativas que tienen cada uno de ustedes como comunicadores. Saludos cordiales.